¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Yeah! Antes que nada yo quiero felicitar al que te dijo Che, acá en Maroña Muchísimas gracias, una chica ¿Cómo se llama? ¿Te acordás el nombre? No, no me acuerdo No, bueno, un beso grande Me llevo bien con todo el mundo, pero no me acuerdo Perfecto, un beso grande, eh Y a seguir recomendando que pasen por este escenario Porque nosotros lo disfrutamos Y mucho Yo quisiera que, de las partes te metiste en un Palo Que uno de nuestros jurados ¿Sabe cómo lo tiene? ¡Papá! ¿A quién vamos a escuchar primero? A ver, justame ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, tan nervioso! ¡Vamos a la pausa! No, no hay pausa, acá es todo contento Es buena, es buena Es buena Valeria Lima, la escuchamos Diego, bienvenido Felicitaciones Muchas gracias Felicitaciones Ay, no te digas A mí me pasó algo muy loco Y es que me sorprendiste Estuve así como bajo un efecto sorpresa Durante todo el tema Porque por momentos era tango Porque por momentos era balada Y porque por momentos te salía el carnaval de la sangre Con una fuerza impresionante Me encantó eso Muchas gracias Me encantó eso Tenés un registro vocal fabuloso Que te permite pasar por todos esos lugares Cuando querés matizar, matizás Y cuando querés meterla en el ángulo Lo hacés Muchas gracias Pero no, no Totalmente La verdad impresionante La versión me gustó mucho ¿Qué repertorio manejás habitualmente? Mirá, este es el único tango que me sentero Sí Me gustan los melódicos Y otro tipo de onda ¿Viste? Pero bueno Esta canción me gusta mucho Y bueno Me la terminé aprendiendo Me salía en la viola Y bueno No, y te salen muy bien en la viola Este Te salen muy bien Sos muy completo también como guitarrista Me gustó mucho, ¿no? Yo estaba ahí como alerta Esperando a ver si se escapaba algún acorde Y la verdad que no se escapó nada Bueno, muchas gracias Este, en serio Muy, muy disfrutable Tenés un bozarrón, nene Fabuloso Dígalo Tenés un caño Eso es lo que yo quería escuchar Felicitaciones, arriba Felicitaciones La devolución de Valeria Lima ¡Qué disparate! Se aprendió Me le gustaba este tango Se lo aprendió Se dos horas lo terminó de sacar Todos los acorde Y vi No es un guacho este Diego Ay, Dios Vamos a escuchar al señor Iván Solerich A ver qué nos cuentan Diego, buenas noches Buenas noches, Iván Hay muchas formas, pienso De llegar al arte Y de ser artista Siempre me impresiona Y me impresiona mucho La gente que llega O hace el arte Desde lo callejero Es decir Los artistas callejeros Tienen algo Que yo diría Que es como la decisión Porque tiene que ver Con algo muy simple Con la necesidad Vivo de esto Tengo que ganar de esto Entonces Aparece una convicción Es como una palabra urgente Necesitada Y eso tiene Una fuerza Que no es cuando El arte Uno lo ejerce Desde el lugar Solo porque me gusta Pero en realidad No me va la vida Con esto A los artistas callejeros Les suele ir la vida Sí, tienen que hacer Bueno, un montón de shows Por día Y en cada uno Hay que romperla de vuelta Es así tal cual Y eso se nota En algo que uno Es muy difícil Discernir sobre eso Pero que es como Una convicción Algo muy entero Muy decidido Que siempre impresiona Muy profundo En las personas Me gustó muchísimo No lo puedo disociar De tu estampa Que además Es llamativamente lindo El vestuario Con el que viniste Es un toque Que no Quizá no había necesidad De por qué Pero vos lo trajiste Y muy atildado Ese sombrero Con tu camisa Tu pantalón Y bueno Forma parte también De como te presentás Lo único Capaz que me mata Valeria O Nacho Lo único Me pareció Que tenés Tanto Tanta intensidad Tanto volumen Tanta fuerza Que quizá Me parecía Que en algún momento Podías No sé cómo decir Matizar Un poquito más Y no quizá Exponerlo Yo hice Muchos años Teatro en la calle Y sé que cuando Uno Trabaja en una plaza O recorre una esquina O está en un barrio Esa viva voz En cuello Porque si no El otro no te escucha Y está el perro Que ladra Y todo eso Los cantores callejeros Tienen muchas veces Esa impronta De volumen De intensidad Que es maravillosa Pero quizá Eso es un detalle Que me pareció a mí Por lo demás Me parece que estupendo Muchas gracias La devolución De Iván Solaritz Y hay un poco de todo Y también el jurado Tenemos un poco de todo Porque ahora Vamos a escucharlo El señor Nacho Cardoso Buenas noches Diego Buenas noches Nacho Esta es la noche De las sorpresas Porque a decir verdad Yo te voy a entrar Con esta imagen Y nunca pensé Que ibas a agarrar Para el lado del tango No entendía Que esta imagen Y esta es la primera vez Que yo creo Que es lo que va De estas noches De talentos En donde estamos Un poco como en desacuerdo Viste Iván te acaba de decir Que lindo Todo lo que trajiste Y a mí me parece Que no tiene nada que ver Lo que traes de ropa Con el tango Que cantaste Yo nunca me vestiría así Para hacer un tango Me parece que es La vereda de enfrente Y eso es lo bueno Pero es la primera vez Que pasa Que estamos En desacuerdo Yo no voy a negar De ninguna manera La calidad vocal La calidad de tu voz El color de tu voz El tamaño de tu voz Lo que has jugado En este tema Con tu voz Pero también creo Que hubo demasiadas cosas Y acá Es donde estoy En desacuerdo Con Valeria Para mí Que era una canción Allá murga Y tango Y balada Me pierdo En ningún momento Vi Garganta con arena Vi otras cosas Yo Perfecto Es como Viste cuando El zurdo Bessio cantó el himno Yo me agarraba la cabeza Decía ¿Qué estamos escuchando? No es el himno Y hay gente Que amó Y adoró Esa interpretación Y yo dije Bueno No es Y acá me pasa lo mismo De repente Es porque soy un poquito Estructurado Y esperaba Viste Coco anuncia Garganta con arena Y yo esperaba No esperaba A los intérpretes Que lo hacen Esperaba Un garganta con arena Tango Y no vi tango No vi tango No vi garganta con arena Pero vi Talento Vi voz Vi estilo propio Vi conjunción Entre guitarra Aunque sea la única Que sabés tocar Y sea el único tango Que sabés cantar O tango Llamémosle Tema Vi igual De todos modos Un trabajo Una intención Y un pararse Acá arriba Que no es fácil Pero bueno A riesgo de ser Transparente Como prefiero ser Está bueno Que lo sepas Muchas gracias Claro que sí De eso se trata Señor Ignacio Cardoso Pero antes Pará ¿Por qué Eso es tan apurado Chapa? Porque si él aprendió Este tango Me gustaría Escuchar una cosita De nada Un tema Que vos decís Subo al hombro En el 121 Que va de Ciudad Vieja Posito ¿No? Sí No, una cosa así Plaza Independencia Plaza Independencia Perfecto Cuando venís Para Plaza Independencia Capaz que hay un repertorio Pero cuando vas para allá Capaz que hay otro Ojo, no sé Estoy tirando Depende del día Depende del día Bueno, es que Y yo quiero escuchar Un pedacito de algo Una cosita así De nada De un tema Que vos digas Este me encanta Melódico De repente algo A ver Mentira Que el amor Se nos fue De la piel Es mentira Que los besos No saben a miel Es mentira Que mi cuerpo Te enfría Que la magia Termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno Algún día Se acaba Es mentira Que el adiós Es volver A nacer Es mentira Que tus ojos Se olvidan Que la fe Es como un barco Tirado en la orilla Juro que es Mentira Mentira